Regresamos a la Mesa Caliente y le decíamos que bueno, tenemos a una gran invitada del día de hoy. Muchas la conocen como la reina de las telenovelas, ya que tiene un récord por ser una de las actrices con más protagónicos en su haber. Y hoy, por supuesto, estamos felices de tenerte aquí en la Mesa Caliente, Victoria Rufa. Ahora sí que tienes, Vicky, una carrera llena de personajes que han quedado grabados. Creo que lo más importante en el corazón de la gente. Yo creo que ese es el mejor regalo para un actor. Simplemente María, Vivo por Elena, La Madrastra, Victoria y muchos más. Si tuvieras que elegir a una de ellas, solo una, Vicky, y no admitimos eso, las quiero a todos por igual, porque uno no las quiere a todos por igual. Hay una favorita, hay una que está ahí en tu corazoncito. Es que de veras es tan difícil poder decir eso, no es tan fácil. Una, Vicky, que te cambió la vida. Una que me cambió la vida, bueno, simplemente María. Claro. Simplemente María me hizo llegar a Rusia, me hizo conocer mucha gente allá, es tener un trato como de presidente, como de... O sea, te juro, era una cosa impresionante para mí porque llegábamos a ver el ballet y me metían al palco de los Ares. Entonces, era una, pero además creían que yo era diseñadora, de verdad. Así, de verdad. Me llevaban a ver desfiles de modas y me hablaban de colegas. Interesante. Sí, era muy importante para mí esa novela por todo lo que significó el darte cuenta de hasta dónde puede llegar tu trabajo. Guau, impresionante. A toda esa gente, sí. Bueno, y ahora estás de obra, de la gira con la obra Los Amantes Perfectos. Cuéntame un poquito acerca del elenco, lo que significa para ti estar en esta obra, en esta gira. Bueno, esta obra de teatro yo no la iba a hacer para empezar. ¡Ay! ¿Por qué no y por qué decidiste hacerla? ¿Por qué no y por qué sí? Bueno, porque mi mamá desgraciadamente murió el 8 de marzo y yo dije, no quiero hacer nada en la vida, me quiero ir de aquí, quiero viajar, quiero olvidarme de todo. Y el productor Omar Suárez insistió, insistió, insistió y yo le decía que no. Y de repente ya un día me agarró en una rueda de prensa y me convenció y gracias a Dios la hice porque me ayudó mucho a salir adelante de esta situación. De lo de mi mamá, es algo que no se olvida obviamente, pero el trabajo es muy importante y la obra de teatro es comedia. Entonces, el hacer reír. Te tienes que sonreír, ¿verdad? Claro. Eso te ayuda a desconectar de la realidad, ¿no? Haces reír y tú te ríes también, entonces es otro nivel. Oye, mi Vicky hermosa, fíjate que la gente a veces habla y habla, inventa cosas, hace una historia de una telenovela a veces de muchos casos. Vamos a aprovechar que estás aquí para aclararlo de una vez. Hay muchos rumores de que tú estabas pasando por una crisis matrimonial, incluso que podían llegar al divorcio tú y tu esposo. ¿Es verdad? No, tenemos crisis desde que nos casamos. Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo vuelto a ver y le digo, Omar ya nos casamos. Nos casamos, sí, me dice. Le digo, ¿pero qué hicimos? Pues casarnos. Pero ya eres mi esposo, sí. Y me dice, ya cállate, ya duérmete. Y entonces me fui a meter al jacuzzi. Y yo no daba crédito que me hubiera casado. Que decía, no, te hubieras ya me casé. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Y cómo te ha ido, Vicky? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Llevamos una relación muy bonita. Nos casamos ya bastante maduritos. ¿Cuántos años llevan? Tenemos 22 años de casada. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Por qué tal vez que salió este chisme entonces, Vicky? Pues la verdad, no sé. Digo, ya van varias veces que sale y que nos divorcian. Pues la verdad, nada más nos reímos, ¿no? Claro. Digo, porque además el día que pase, pues obviamente va a pasar y punto, ¿no? Si es que pasa, mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno, dice. Entonces. Muy sabio. Muy sabio. Quédate aquí, quédate aquí con nosotras porque tenemos mucho más que preguntarte.